El ala amamos junto con solo un beso de testigo Cada latido prometió que ibas a estar siempre conmigo Hoy todo cambió y es que has seguido tu camino Pero mi vida se quedó toda en tus labios y toda contigo Te pido con el alma que recuerdes, te juraste no perderme Prometimos que no acabaría jamás Que mañana es para siempre